Mariana La palabra es la cárcel de la idea Yo en vez de la palabra quisiera para concretar mi duelo la queja musical de una guitarra una de esas guitarras cuya música dulce sencilla casta encuentra siempre para hacerse unido algún rincón del alma Yo voy a ser Giselle Cetimio Yo voy a ser Giselle Dios mío lo juro por todos los santos por mi padre que nunca conocéis por mi padre que nunca conocéis haz que tu vida sea campana que repique o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre llena todo tu espíritu del hombre busca el empinamiento de la cumbre y si el sostén nudoso de tu báculo encuentra algún obstáculo a tu intento sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo ¿A dónde vienes? ¿De Cuba? ¿De Cuba? ¡Lázaro! Venga, 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 venga por favor, por favor ¡Lázaro! Venga, 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 venga no te dejo, no te dejo te dejo como esta como esta completamente loca le quisiera tía podría acabar y te quedaba en la mano, ¿entiendes? Esto es duro, esto es para los duros Pero ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Feroína! Estaba mal, ¿no? Estaba mal como todos. Yo no tengo donde vivir. Uno se acostumbra muy rápido a esta nariz. ¿Qué hiciste esto? ¿Qué hiciste esto? No lo podré. Yo no quiero irme de aquí. No puedo estar sin ti. Yo tampoco, Paco. Yo tampoco. Con él me muero. Contigo yo vivo, Paco. Voy sin rumbo caminando, caminando. Voy sin plata caminando, caminando. Voy muy triste caminando, caminando. Está lejos quien me busca, caminando. Quien me espera está más lejos, caminando. Y ya empeñé mi guitarra, caminando. Ahí las piernas se ponen duras, caminando. Los ojos ven desde lejos, caminando. La mano agarra y no suelta, caminando. Te lo dedico a ti, Gloria Parrado. Lo bueno de todo es cambiar. Cómo he disfrutado de la vida. Esto es de pinga. Mira, está empezando yo. No sé, que la gente se hable de mal, que la gente no discuta tanto, que la gente se exprimida. Esto es de pinga. Una pila de gente escondida en los balcones, encerrada en sus casas. Todo el mundo, todo el mundo está maltratándose, todo el mundo. Todo el mundo, el uno le grita al otro, la otra le grita a la otra. La otra me grita a mí, la otra yo le grito a la otra. Todo el mundo se grita aquí, todo el mundo se grita aquí. Si te roban, te acusan a ti de robo. ¿Y después qué? Después te quedaste sin lo que te robaron, sin moral, sin dignidad. Tuviste que firmar una pila de declaraciones, tuviste que hacer una pila de cosas para demostrar que no te interesa lo que te robaron. No jodas, chico, no jodas. ¿Quién sabe si hay una niña que se parezca a Nené? Un viejito que sabe mucho, dice que todas las niñas son como Nené. El padre de Nené la quería mucho. Dicen que no trabajaba bien cuando no había visto por la mañana a la hijita. Ella lo miraba con mucho cariño, como si le preguntase cosas. Y él la miraba con los ojos tristes, como si quisiese echarse a llorar. Pero enseguida se ponía contento, se montaba Nené en el hombro y entraban juntos en la casa cantando el himno nacional. ¡Piii! Se le llamaban todos. Y Nené entusiasmada arranca el libro en las dos hojas. ¿Quién llama Nené? ¿Quién la llama? Su papá. Aquí empieza la noche. Siento que se me va la sangre. No sé por dónde, pero se me va. Me apago por mi. Me está oye. Como yo te he querido. Como yo te he querido. Así no te querrán. Así no te querrán. No sé si esto será inocencia y fiel candor. Si no será tal vez pedir más de la cuenta. De veras que no será. Llegar a ser Dios quiere decir haber ensanchado tanto el alma que puede volver a comprender nuevamente el todo. ¡Gracias! 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 Gracias.